Seguimos nuevos ruedas por acá, con gusto veamos esto que se llama El Cisne Allá en la noche callada, para que se oiga mi voz, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo No creas que por qué canto, tengo el corazón alegre, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Cisne, ay si, ay no, yo soy como el pobre Cisne, que cuando canta es alegre, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Morena de ocasos negros, párpados fascinadores Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Cisne Yo quiero formar contigo, el nido de mis amores, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Cisne, ay si, ay no, yo soy como el pobre Cisne, que cuando canta es alegre, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Cisne Yo soy como el pobre Cisne